¡Ostras! Mi amo Aladín es lo que va a pedir Tomaré su orden porque usted Tiene un amigo fiel en mí La vida es un bufet y yo le serviré El secreto que me pedirán Tiene un amigo fiel en mí Darme el servicio es nuestro orgullo El secreto es el rey el sol Hay que pedir siempre de lo mejor Y otro poco más te va a clavar Algo de la lista y todo de la fe Voy mirarte a ayudarte Tienes un amigo fiel en mí Esto puedo hacer Eso puede Esto aparecer De el sombrero aquel ¡Y yo puedo! ¡Pum! Miren aquí ¡Ja, ja, ja! Y quien puede Abracadabra Romperlo así Y a las chicas desaparecer Sorprendido no debes estar Estoy listo siempre a responder De mi buena fe certifica A tu servicio genio está Puedes contar con mi fuerza mágica Y tus deseos realizando voy Dame esa lista kilométrica Frota la lámpara y verás quién soy Mi amor Mi amor a ti Cuida uno, dos o tres Estoy dispuesto Porque usted Tiene un amigo fiel Un amigo fiel Tiene un amigo fiel Tiene un amigo fiel Un amigo fiel Tiene un amigo fiel Un amigo fiel Estben un amigo fiel Tiene un amigo fiel